Buenos días, mi nombre es Yesenia Ortega, estudiante de la Universidad de Panamá, al Centro Regional Universitario de Darien, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en la asignatura de Derecho Administrativo dictada por el profesor Eric Prado. Me corresponde hablar un poco sobre la Ley 37 del 2009, la Ley de Descentralización modificada por la Ley 66 del 29 de octubre del 2015, y el Decreto 10 del 6 de enero del 2017. Como introducción, la descentralización es un proceso donde se transfieren las responsabilidades y competencias a los municipios, aportando recursos para crear políticas en beneficio de las provincias y comarcas, además de acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones. La Ley 37 tiene por objetivo garantizar el proceso de descentralización mediante el fortalecimiento de las capacidades y la transferencia de recursos necesarios a los gobiernos locales. En el título primero, la descentralización, capítulo primero, el artículo 7, el concepto y objetivo, nos señala que la descentralización tiene el objetivo de acercar las decisiones de la administración pública a la ciudadanía. Trasladando las funciones públicas a nivel de gobierno más cercano a ellas, de acuerdo con los principios establecidos en esta ley, en un marco que promueva la democracia y la eficiencia económica, favoreciendo el diálogo público-privado para promover la capacidad de los territorios y alcanzar con mayor eficacia y eficiencia del gasto público para mejorar la provisión de los servicios básicos y agilizar la gestión pública. El artículo 9, el proceso de descentralización, cumplirá con los siguientes propósitos. Uno, promover el desarrollo local sostenible para mejorar la calidad de vida, reduciendo los niveles de pobreza y marginidad, en especial entre las mujeres, personas con discapacidad, indígenas y otros grupos vulnerables y de atención prioritaria, garantizando igualdad de oportunidades. Dos, reorganizar y fortalecer las relaciones coordinadas entre el órgano ejecutivo y el gobierno local desde una perspectiva de colaboración, cooperación y lealtad institucional. Dos, consolidar la unidad y eficiencia del Estado. Tres, mediante la distribución ordenada de las competencias públicas y la adecuada relación entre los distintos niveles de gobierno. Y cuatro, aproximar el gobierno local a los ciudadanos, fomentando los procesos de participación ciudadana y la información en la acción de gobierno municipal como base indispensable de un proceso transparente. Cinco, promover el desarrollo y la productividad de la economía regional y municipal basados en su potencialidad, posicionando al municipio como agente promotor del desarrollo local. Seis, trasladar gradualmente competencias administrativas y fiscales a los municipios. Siete, fortalecer integralmente la capacidad de gestión de la administración local. Ocho, impulsar el desarrollo territorial desde el enfoque de sostenibilidad. Y nueve, promover la gobernabilidad en los gobiernos locales. Capítulo 2, planificación del territorio. Artículo 11, la planificación del territorio consistirá en el ordenamiento del territorio para el desarrollo que se realizará mediante un proceso político, jurídico y administrativo a través del cual se organiza la preocupación del territorio nacional, provincial, distrital, comarcal y de los corregimientos del país en el marco de las orientaciones que establece el plan estratégico de gobierno. Capítulo 3, la planificación estratégica para el desarrollo. Artículo 12, la planificación estratégica para el desarrollo comprende el conjunto armónico de estrategias políticas, regulaciones, instrumentos e instituciones definidas por el Estado en función de sus características físicas, ambientales, socioeconómicas, culturales, administrativas y políticas. Su finalidad es promover el desarrollo sostenible del país y mejorar la calidad de vida de la población. El título 2, conducción y ejecución del proceso de descentralización. En el capítulo primero, la Autoridad Nacional de Descentralización, el artículo 19 nos señala que se crea la Autoridad Nacional de Descentralización, una entidad autónoma y administrativa con presupuestos propios como organismo responsable de realizar el proceso de descentralización y función pública. Estará adscrita a la Presidencia de la República y comenzará su funcionamiento a partir de la promulgación de la presente ley. El artículo 20, a fin de cumplir sus funciones, la Autoridad Nacional de Descentralización contará con una junta directiva como organismo colegiado para toma de decisiones y será dirigida por un director y un subdirector quienes serán designados por el Presidente de la República. Artículo 24, para ser director o subdirector de la Autoridad Nacional de Descentralización, se va a requerir con lo siguiente, 1. Ser de nacionalidad panameña, 2. Poseer título universitario o experiencia comprobada no menor de 10 años en materia de desarrollo y gestión municipal, 3. No haber sido condenado por delitos comunes o contra la administración pública, y 4. Ser notificado por la Asamblea Nacional. El director y el subdirector de la Autoridad Nacional de Descentralización serán nombrados por el Presidente de la República para un periodo de 5 años. 4. Corresponde al subdirector sustituir al director en sus ausencias temporales y cumplir con las funciones que éste le asigna. El capítulo segundo, procedimiento de traslado de la competencia. El artículo 28, el procedimiento de traslado de competencias a través del cual el municipio asume la titularidad de estas, se iniciará mediante solicitud formulada por el municipio o a propuesta del órgano ejecutivo y se suscribirá con el municipio un convenio de traslado aprobado por el órgano ejecutivo, en el cual se señalarán al menos lo siguiente. 1. Los estándares de calidad establecidos en la presentación del servicio 2. Las fuentes de financiación necesarias 3. Los requerimientos técnicos, logísticos y operativos correspondientes 4. Los plazos y tiempo para desarrollar procesos de mejoramiento en la prestación del servicio si hubiera necesidades de implementarlos 5. El método de evaluación de la gestión local, así como el periodo al cabo del cual se realizaría la revisión y el ajuste de las competencias 6. Los indicadores costo-eficiencia y costo-efectividad según corresponda El traslado de las responsabilidades del órgano ejecutivo hacia el gobierno local se hará bajo el criterio de neutralidad fiscal El título 3. Planificación y ordenamiento territorial, provincial y distrital Capítulo 1. Planificación territorial, provincial y distrital Artículo 34. La planificación territorial, provincial y distrital es el proceso mediante el cual se organiza el uso y la ocupación del territorio Tomando en cuenta las políticas y planes suprarregionales o nacionales que afecten la provincia y los distritos Para este efecto, el gobierno local a través del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial Definirá el modelo de planificación territorial que deberán seguir las provincias y el distrito El artículo 35. Cuando dos o más provincias o distrito tengan que atender temas en territorios conjuntos Podrán constituir asociaciones provinciales o distritales para la planificación y ejecución de los planes Programas u otros instrumentos de dichas regiones Los cuales serán de obligatorio cumplimiento por la asociación de las provincias o distritos afectados por la presente norma Ante la ausencia de asociaciones se aplicarán supleatoriamente las ordenanzas Los instrumentos y las acciones de planificación provenientes del Ministerio de Vivienda El capítulo segundo, Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, artículo 36 El Plan de Ordenamiento Territorial Provincial es el instrumento de planificación que expresa de forma físico-espacial Las políticas sociales, económicas, culturales, ambientales e institucionales a nivel provincial Basándose para ello en la integración de los planes de ordenamiento territorial Elaborados por los municipios y aquellos instrumentos de planificación de orden suprarregional o nacional que afecten su territorio El proceso de planificación territorial será materia de reglamentos de la presente ley El capítulo tercero, Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios de la Provincia Artículo 37 El Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios de la Provincia Tiene como objetivo dotar de recursos para el cumplimiento de los planes estratégicos distritales y provincial En coordinación con los actores que conforman la administración pública central y provincial de los gobiernos locales El capítulo cuarto, Plan Estratégico Provincial El artículo 40 nos señala que el Plan Estratégico Provincial es la normativa gestora de la planificación del desarrollo provincial Que consolida y armoniza los planes estratégicos distritales y los planes sectoriales Incluyendo los aportes del sector privado emanado de la Junta Técnica Este plan deberá presentarse al Pleno del Consejo Provincial por conducto del gobernador de la provincia Durante los seis primeros meses de gestión del periodo constitucional de las autoridades electas por votación El artículo 41, en las comarcas indígenas, el Plan Estratégico se ajustará a lo dispuesto en el artículo anterior Con su sometimiento al Congreso Comarcal para su aprobación o rechazo El título cuarto, Organización y Funcionamiento de las Provincias Capítulo primero, Provincias El artículo 43, el desarrollo territorial de la provincia Conlleva la aplicación coherente y eficaz de políticas e instrumentos de gestión económica, social, poblacional, cultural y ambiental Mediante el diseño, desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones Que permitan su desarrollo acorde con su dinámica demográfica y espacial Con el Plan Estratégico de Gobierno y los planes estratégicos distritales El título 11, las transferencias de recursos a los gobiernos locales El artículo 132, las transferencias de recursos que se consignen en el Presupuesto General del Estado para sostener el proceso de descentralización Se clasificarán de acuerdo con su naturaleza y condicionalidad Primero, transferencias corrientes y segundo, transferencias de capitales El artículo 133, la participación ciudadana en el desarrollo local Capítulo 1, el artículo 133, la participación ciudadana es la acción consistente Deliberada y organizada de la comunidad Con la finalidad de incidir en la formulación y ejecución y evaluación de las políticas públicas Y la Contraloría Social Procurando de esta manera contribuir a un mejor desempeño de la gestión pública en su respectiva circunscripción Los espacios y mecanismos de información, consultas, coordinación, concentración y vigilancia En los cuales se perfecciona la participación ciudadana en el proceso de planificación, programación, presupuestación, evaluación y descentralización de la gestión pública territorial Y se ajustarán a la ley respectiva sobre la materia La ley número 66 que reforma lo que es la ley 37 del 2009 En su capítulo primero, las disposiciones preliminares Los artículos del 1 al 28 Artículo 1 Esta ley tiene por objetivo general garantizar la realización del proceso de descentralización de la administración pública Mediante el fortalecimiento de las capacidades, la transferencia de recursos necesarios a los gobiernos locales Y la coordinación proveniente del gobierno central de la inversión pública El artículo 2 nos señala lo que son los objetivos de esta ley 1. Primero, reformar la ley 37 del 2009 que descentraliza la administración pública para actualizar 2. Hacer eficaz la transferencia de los fondos de la recaudación de impuestos de inmuebles Realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas hacia los municipios 3. Establecer una fórmula de solidaridad intermunicipal de los fondos de la recaudación del impuesto de inmuebles Realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas hacia los municipios 4. Dirigir los montos asignados a la inversión en áreas específicas 5. Crear la Secretaría Nacional de Descentralización con carácter transitorio En reemplazo de la Autoridad Nacional de Descentralización Hasta que se cumpla la primera fase del proceso de descentralización Punto 6. Crear el programa de inversiones de obras públicas y servicios municipales Y por último, incluir territorios especiales que no tienen municipios Capítulo 2. Artículo 4 al 10 Reforma a la Ley 37 del 2009 El artículo 5 se adiciona los numerales 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 Al artículo 4 de la Ley 37 del 2009 8. Servicios públicos no estratégicos Son aquellos que no son servicios públicos básicos Se consideran servicios públicos básicos Lo que es la electricidad, el agua, la educación y las comunicaciones 9. La fórmula de solidaridad intermunicipal Esta es una fórmula que busca equipar a los municipios Que reciben menos de 500.000 balboas en asignación bruta Esta fórmula es obtenida mediante la suma total de todas las asignaciones brutas De los municipios que reciban más de 500.000 balboas Y tengan capacidad de aportar a la solidaridad 10. Montos asignados básicos El que corresponde a la mitad de todo el impuesto de inmuebles Recaudados en un año de inmuebles Ubicados en el territorio de un determinado distrito Artículo 4 Se modifica el numeral 13 Y se adiciona el numeral 14 Al artículo 5 de la Ley 37 del 2009 Quedando de la siguiente manera Artículo 5 La descentralización de la administración pública Se fundamenta en los siguientes principios 13. Neutralidad fiscal Asignación de recursos que acompaña el traslado de competencias y responsabilidades de gasto A los órganos de los gobiernos locales que poseen efectos fiscales neutros La transferencia de recursos asociados al traslado de competencias Implicarán la reorganización y ajustes presupuestarios De las entidades públicas del órgano ejecutivo Involucradas directamente en el proceso de transferencia El proceso de descentralización se financiará Con cargo a las transferencias de recursos del órgano ejecutivo Y los recursos propios de cada gobierno local 14. Gestión basada por resultados Son mecanismos de gestión de la administración pública Por el cual se evalúa el proceso de descentralización El artículo 9 El artículo 18 de la ley Del 37 de 2009 Queda de la siguiente manera Cuando existan diferencias Entre la entidad del gobierno central Que delega Y el municipio Sobre la competencia delegada La Secretaría Nacional de Descentralización Actuará como instancia De resolución de conflictos El artículo 10 Se adiciona el capítulo Un capítulo, perdón Con carácter transitorio Denominado Secretaría Nacional de Descentralización El título 2 De la ley 37 de 2009 Para que sea el capítulo 1 Y se corre la numeración así Capítulo 1 Artículo 11 Secretaría Nacional de Descentralización Artículo 18a Se crea la Secretaría Nacional de Descentralización Con carácter transitorio Adscrita al Ministerio de la Presidencia Como organismo técnico, político Y de coordinación con los municipios Para la ejecución del proceso de descentralización Hasta que se cumpla la primera fase Del proceso de descentralización El decreto ejecutivo número 10 Del 6 de enero del 2017 Que reglamenta la ley 37 Del 29 de junio del 2009 Que descentraliza la administración pública Y dicta otras disposiciones Modificadas por la ley 66 Del 29 de octubre del 2015 Decreta capítulo 1 Disposiciones generales Artículo 1 El objeto decreto El presente decreto, perdón Tiene por objeto Reglamentar la ley 37 Del 29 de junio del 2009 Modificada por la ley 66 Del 29 de octubre del 2015 Con el propósito de crear las condiciones favorables Que faciliten a las entidades públicas Y a los entes destinatarios De las competencias y recursos La aplicación de los términos y procedimientos Para el traslado de las competencias Y la transferencia de recursos Así como también llevar a cabo Los objetivos referidos en la citada ley El capítulo 2 De los sujetos del proceso de descentralización El artículo 3 Nos señala que el órgano responsable De la descentralización Se designa a la Secretaría Nacional De descentralización En adelante SND Del Ministerio de la Presidencia Como entidad de gobierno Responsable de la programación Dirección y supervisión De ejecución de la descentralización De la función pública El capítulo 3 De la Secretaría Nacional De descentralización Artículo 6 Secretaría Nacional La SND Es un organismo técnico Y de coordinación Con los municipios De carácter transitorio Adscrito a la Presidencia De la República Con responsabilidad De concluir La primera fase Del proceso de descentralización A que se refiere El artículo 29 Y 164 De la ley 37 Del 2009 Modificada por la ley 66 Del 2015 Capítulo 4 Del comité de ejecución De descentralización Artículo 14 SEDE El comité ejecutivo O de descentralización En adelante SEDE O el comité Sancionará En la sede De la SND O donde Él decida Dentro de la República De Panamá El artículo 15 Lo que son las reuniones Las reuniones del comité Se realizarán Ordinariamente Una vez Cada mes O extraordinariamente Cuando el comité Lo disponga El artículo 16 El quorum deliberativo El quorum Para sancionar Consistirá En cuatro De los miembros Con derecho A voto Artículo 17 El quorum Para decidir El quorum Para la toma De decisiones Será de siete miembros Con el derecho A voto Y el artículo 18 Mayoría para decidir Las decisiones Se tomarán Por simple Por mayoría simple El capítulo 9 El régimen financiero Del traslado De competencias Artículo 36 Financiamiento El ejercicio De las competencias Descentralizadas Será financiado Articulando Adecuadamente Los recursos Disponibles Por el Municipio Destinatario O entidad Destinataria Con los recursos Que el Estado Deberá Transferir Al trasladar Las competencias Así como Con otros Recursos Provenientes De otras Fuentes El capítulo 10 De fondo Solidario Y la asignación Del impuesto Del inmueble El artículo 39 Impuesto De inmueble El impuesto Sobre bienes Inmueble Es de carácter Nacional El ministerio De economía Y finanza Transferirá El importe Recaudado A los municipios La transferencia Corresponde Al primer trimestre Deberá Realizarse En los primeros 15 días De la vigencia Fiscal Corriente Artículo 39 A Procedimiento Para transferencia De la recaudación Del impuesto De inmueble A los municipios El procedimiento Establecido En el artículo 40 De la ley 37 Del 2009 Estará a cargo De la Secretaría Nacional De descentralización El capítulo 15 Lo que es la participación De la sociedad Civil En la junta Directiva Artículo 69 La participación Ciudadana La sociedad Civil Tendrá la participación En la junta Directiva A través De un representante Por cada Una de las Tres asociaciones U organizaciones A que se refiere El numeral 9 Del artículo 21 De la ley 37 El 29 De junio Del 2009 Modificada Por la ley 66 Y 29 De octubre Del 2015 El artículo 70 Lo que es la convocatoria Corresponde A la SND Realizar La convocatoria Las convocatorias Para la Selección De los representantes De la sociedad Civil En la junta Directiva Conforme A los requisitos Establecidos En el presente Reglamento El capítulo 16 Lo que es la participación Ciudadana El artículo 75 Nos señala La participación Ciudadana Es la acción Consistente Deliberada Inclusiva Y organizada De la comunidad Con la finalidad De incidir En la formulación Ejecución Y evaluación De las políticas Públicas Y en la auditoría Social Procurando De esta manera Contribuir A un mejor Desempeño De la gestión Pública Las autoridades Locales Tienen el deber De permitir La participación De los ciudadanos En todos los actos De la administración Que puedan afectar Los intereses Y derechos De los grupos De ciudadanos Mediante Las modalidades De participación Ciudadanas Que establece La ley De descentralización Artículo 76 Ámbito De aplicación Deberán aplicarse Los mecanismos De participación Ciudadanas Previsto En la ley De descentralización En el ámbito De la planificación Programación Presupuestos De inversiones Evaluación Y descentralización De la gestión Pública Territorial Igualmente Entre otros En los actos Relativos A construcción De infraestructura Tazas de valoración Zonificación Y fijación De tarifas Y tasas Por servicios Municipales Los mecanismos De participación Ciudadanas Dispuestos Para la administración Municipal Y local Se articularán Con los mecanismos Dispuestos En otras leyes Generales Y específicas En su Reglamentación El artículo 77 El derecho De iniciativa Y de referéndum Los ciudadanos Tienen el derecho De iniciativa Y de referéndum En los asuntos Atribuidos A los consejos Municipales El artículo 96 Acciones De capacitación El municipio Por iniciativa Propia O de coordinación Con la SND Implementará En forma Descentralizada Programas De capacitación Dirigidos A los participantes Identificados Y acreditados En temas Relacionados Al proceso De presupuestos Participativos Artículo 97 Talleres De trabajo Los talleres De trabajo Son actividades Convocadas Por el Alcalde Conducentes A la Priorización De resultados Proyectos De inversión Y compromisos Del estado Y la sociedad Civil Estas Deben Convocarse Con cinco Días De anticipación Por medios De comunicación Escrita Y radial El equipo Técnico Es el encargado De brindar Apoyo Debiendo Preparar Lo que es La información Necesaria Presentar Y consolidar Los resultados Para su Posterior Evaluación Con miras A ser Considerados En los Presupuestos Institucionales El artículo 102 Consulta Ciudadanos Consiste En el Acto Mediante El cual Las autoridades Municipales Y locales Ponen a disposición Del público En general Información Base Sobre un Tema Específico Y solicita Opiniones Propuestas O sugerencias De los Ciudadanos O organizaciones Estatales Que pueden Hacerse Llegar A la autoridad Por medios Electrónicos O escritos El artículo 105 El cabildo Abierto Es la reunión Pública Del consejo Municipal En la cual Los habitantes Pueden participar Directamente Con el fin De discutir Asuntos De intereses Para la Comunidad Sin embargo No se Podrán Presentar A discusión Los proyectos De acuerdo Municipal O de acuerdo Alcaldicio De decreto Perdón Alcaldicio Ni otro Acto Administrativo El artículo 106 Oportunidad Del cabildo Abierto En cada Periodo De sesiones Ordinarias De los Consejos Municipales Deben Celebrarse Por lo menos Dos sesiones En las que Se considerarán Los asuntos Que los residentes En el municipio Soliciten Sean Estudiados Y sean De competencia De la Corporación El artículo 108 La Prerrelación La Prerrelación En los Cabildos Abiertos Se tratarán Los temas En el orden En que fueron Presentados Ante La Respectiva Secretaría El artículo 109 La Difusión Los consejos Municipales Dispondrán De amplia Difusión De la Fecha El lugar Y de los Temas Que serán Sujetos De cabildo Abierto Para ello Ordenarán La publicación De dos Convocatorias En un Medio De Comunicación Idóneo El Capítulo 18 Lo que son Las disposiciones Transitorias Artículo 127 Política Nacional De Descentralización La SND Presentará Al órgano Ejecutivo En un Plazo De 90 Días A partir De la Entrada En Vigencia De este Reglamento La Propuesta De Política Nacional De Descentralización Del Estado Para su Adopción Por el Consejo De Gabinete Mediante Resolución El Artículo 128 Las Controversias Del SED En su Función De Verificar La Viabilidad De Ejecución De Proyectos De Inversión Pública A nivel Nacional Y Local Para Atender Y Resolver Reclamos Y Controversias Que Surgieren Entre Los Actores De La Ejecución U Obseculicen El Proceso Cuando La Inversión No Se Ajuste A Las Áreas Y Asuntos Establecidos En La Ley De De Centralización El Artículo 131 Vigencia Este Decreto Ejecutivo Comenzará A Regir Al Día Siguiente De Su Promulgación Fundamento De Derechos Ley 37 Del 29 De Junio 2009 Modificada Por Ley 66 El 29 De Octubre Del 2015 Comuníquese Comuníquese Y Comprase Conclusión La Ley De Descentralización En Panamá Tiene Como Propósito Fortalecer La Autonomía Y La Capacidad De Decisión De Las Provincias Y Los Municipios Promoviendo La Participación Ciudadana Y La Gestión Eficiente De Los Recursos Públicos Busca Generar Un Desarrollo Equitativo Y Sostenible En Todo El Territorio Nacional Impulsando El Crecimiento Económico Y Mejorando La Calidad De Vida De Los Panameños 등 En Les Antes N N Espero N Gracias.